Vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver con esa resolución de una corte federal en Estados Unidos impidiendo la obligación que quería poner Biden a las grandes empresas de que se vacunara todo el personal. Dani, todo tuyo, adelante. Sí, bueno, se trata de una noticia un tanto, pues es agriducia, o sea, no es tan horrenda, ya tiene un punto positivo, pero luego tiene un final un poquito, eso, agriduce un poquito. Tiene que ver, pues, con que la corte confirma el bloqueo de la orden de vacunación de Biden para empresas. Eso es algo que en este canal venimos comentando, la importancia de lo que es la independencia, la justicia, y de cómo en Estados Unidos, a diferencia de España, es algo que ocurre y que en España para nosotros es ciencia ficción que un juez pueda tumbar un real decreto de un presidente como ha ocurrido ahora en Estados Unidos, y además con un tema tan sensible como es el tema del innombrable del coronavirus. Y la noticia, pues, no sé si la tenéis puesta ya, ¿no? Sí, ya la estamos viendo. Pues es lo que, en Los Ángeles, el 12 de noviembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes su decisión de bloquear una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Joe Biden, que dictamina que las empresas de 100 o más trabajadores garanticen que sus empleados están vacunados contra la COVID-19. De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones del quinto circuito de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso F, la administración de Biden, no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial. En esa decisión, el juez Kurt Engelhardt consideró que la orden emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional es demasiado amplia. Es decir, que no diferencia entre negocios ni lugares de trabajo. Bueno, se ha acudido a algo un poco técnico, ¿no? A un punto más técnico que de derechos fundamentales. Pero bueno, ese es un punto un poco agrio, amargo. El interés público también se beneficia manteniendo nuestra estructura constitucional, y esto es muy importante, y manteniendo la libertad de los individuos para tomar decisiones personales de acuerdo con sus propias convicciones, incluso cuando esas decisiones frustran a los funcionarios del gobierno, escribió Engelhardt en su sentencia. Dice, de esta manera, la Corte de Apelaciones confirmó este viernes la decisión que tomó el pasado sábado, cuando detuvo temporalmente la orden de vacunación obligatoria de Biden para empleados de compañías de 100 o más trabajadores. Esa directriz, aquí viene el punto un poco más abriduce, o sea, más amargo, perdón. Esa directriz también establecía que, en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberían someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo. O sea, que quien no se vacune le va a tocar hacerse un PCR cada semana y llevar la mascarilla. Lo que nos está diciendo que el resto no lleva mascarilla, ya, de alguna manera, que eso yo no sabía, que Estados Unidos ya, en los sitios cerrados, no, en principio, parece ser que no hace falta, que no es obligatorio. Esa fue, entonces, la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el gobierno, ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado, según cálculos de la Casa Blanca. Cerca de un 70% de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada con la pauta completa. Una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suelo. El gobierno presionando a las empresas. Bueno, esta es la noticia. O sea, como digo, pues, ahí se ve ese resquicio de independencia de la justicia que hay en Estados Unidos, que no tenemos en España, y que es algo que venimos insistiendo mucho en este canal y que ya desarrollamos en el pasado programa, donde nos extendimos ampliamente acerca de lo que era la independencia de la justicia y cómo debía de hacerse. Y, bueno, en principio, esta es la noticia que me quería traer hoy. Muy bien, Dani. Gracias por esa introducción y no sé si alguno queréis comentar alguna cosa sobre esta noticia. Yo he leído, pero no lo he seguido bien porque estaba preparando otras cosas, pero he leído que un grupo de senadores republicanos también ha presentado algo contra esta iniciativa o este decreto de Biden. Y, bueno, ya os digo que cuando hable con Saúl, pues, le preguntaré sobre el tema, ¿no? Porque seguro que él tiene más datos para explicarnos exactamente qué es lo que está pasando. Pero no sé si alguno queréis añadir algo o pasamos a otro tema. Sí, yo... Adelante, Carlos. Yo, bueno, así añadir, básicamente, muy sucintamente, ¿no? Que en este caso vemos como Biden intenta legislar sobre la totalidad de la nación y no puede. Quiere decir, lo que se evidencia con este hecho es la separación de los poderes. Es decir, lo que comentaba Daniel. Lo que ya pasó con Obama, con todo el tema de que, bueno, de que tenía la intención de retraer la libertad para portar armas, y que no pudo, porque al final, pues, se le echó abajo esa moción, pues, en este caso, vemos que Biden tampoco puede hacer. Es decir, que en Estados Unidos el procedimiento, sí o sí, para legislar, tiene que pasar por donde tiene que pasar. Y si no pasa por el legislativo, pues, te viene a la corte y te dice, usted, señor, no puede hacer eso. No es como en España que viene el Tribunal Constitucional a un año vista y cuando ya todo está hecho y todo el daño está cometido, pues, de repente, dice, casi mejor que no lo pudieras haber hecho. Aquí, pues, actúan... Bueno, a ver, un momento, a ver, el presidente de Estados Unidos sí que puede, de alguna manera, medio de... ...necesitar el procedimiento legislativo. Sí que puede emitir una orden ejecutiva siempre y cuando sea constitucional, siempre y cuando no se hace un juez, obviamente. Eso es el equivalente al real decreto que tenemos en España. que eso es algo que desde mi punto de vista no debería ni de poder hacerse, creo. Entiendo yo que el presidente se debería limitar únicamente a ejecutar. Sí que proponer al Parlamento con carácter de urgencia, o sea, bueno, a la Cámara Legislativa, en este caso, en Estados Unidos, con carácter de urgencia proponer lo que lo que se necesite o crea conveniente, pero no emitir órdenes de ese tipo que están, pues eso, entran dentro de la legislación, ¿no?, de lo que sería el... el... el campo del legislativo. Claro, pero simplemente eso, para no confundir a nadie. Sí, no, pero también yo creo que incluso para un decreto de ser... como tú lo defines, también es... es decir, él propone una... es decir, propone un decreto, pero no decide sobre... es decir, que se establezca, simplemente lo propone al legislativo, ¿no?, en este caso. no, en este caso... una orden ejecutiva es como un real decreto, eso viene del gobierno y el gobierno es una facultad legislativa que se le otorga al gobierno por asuntos de carácter de urgencia que considera el gobierno que es muy urgente y... pero no deja de ser... ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué capacidad tiene en ese sentido? Bueno, hay capacidad mientras sea constitucional y el gobierno considere que él considera que eso debe de implementarse con carácter de urgencia, lo saca a otra cosa que se hace... Lo que está claro es que es un sistema mucho más garantista donde esas... Esas órdenes ejecutivas pues las puede parar un tribunal porque esto ha sido una corte federal no es que tenga que ser el supremo ni un tribunal especial como es aquí un tribunal de excepción como es el tribunal constitucional sino que lo puede parar una corte federal o lo pueden parar también los senadores o lo pueden parar congresistas en fin tienen muchas formas de defenderse contra la arbitrariedad y los desmanes del poder político cosa que aquí en Europa y no solo en España es inexistente desde aquí estamos al albur de la buena voluntad de nuestros mandamases No sé si... Sí, pero chicos chicos, mira un pequeño instiso porque yo lo estoy mirando aquí y dice a ver, las órdenes ejecutivas también llamadas órdenes presidenciales decretos presidenciales ordenamientos presidenciales u ordenanzas ejecutivas son disposiciones dictadas por el presidente de los Estados Unidos que administran las operaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal es decir que lo que quería hacer Biden con respecto a que todo trabajador federal tuviera que llevar mascarilla y tal eso es una orden ejecutiva porque afecta a lo que es el colectivo del ejecutivo pero no puede legislar sobre la nación es decir las órdenes ejecutivas no afectan a la nación no pueden afectar y esto que intentaban hacer sí porque era decirles a las empresas que son sociedad civil lo que tienen que hacer con los ciudadanos quiero decir ahí está la incongruencia y por eso son